¿Por qué no más pretenderás, no hay deporte de mi ladrillo? Tal vez será porque mi amor no te merece. En cambio yo sufro por ti, porque te quiero más que a mi vida, pero algún día recordarás cuando me vayas. ¿Por qué no más pretenderás, no hay deporte de mi ladrillo? Tal vez será porque mi amor no te merece. En cambio yo sufro por ti, porque te quiero más que a mi vida, pero algún día recordarás cuando me vayas. ¡Vamos! 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 Tomo el camino, me voy de aquí, la vista me llevo, me tiene bien. Solamente un beso de tu boquita, solamente un poco de tu querer, solamente un poco de tu querer. Tomo el camino, me voy de aquí, la vista me llevo, me tiene bien. Solamente un beso de tu boquita, solamente un poco de tu querer, solamente un poco de tu querer. Aunque donde quieras, ya me has querido, aunque me aborrezcas, tu bellecido. Y el valle al beculto, eso no me enreda, ni los misterillos pueden papelarte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!